Luna llena en Aries 17 de octubre del 2024. Oh my god! Si normalmente los eclipses son potentes y son nuestro referente de hardcore astrológico, esta luna llena en Aries se viene muy similar a un eclipse. Va a estar haciendo una T cuadrada Plutón, Marte, Quirón implicados. Te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre esta luna llena en Aries y te voy a dar unos consejos que te van a ayudar un montón a surfear estas olas. Te doy la bienvenida, mi nombre es Itziar, soy psicóloga y amante de la astrología. Estoy muy contenta de traerte este vídeo. Si hasta ahora los vídeos que he hecho me emocionan porque siempre aportar me llena, este vídeo creo que realmente es súper mega importante porque de verdad esta luna llena va a impactar al colectivo y te va a impactar a ti a nivel personal de una forma muy poderosa. Esta luna llena en Aries será el día 17 de octubre. El día 17 de octubre es jueves. Jueves está regido por Júpiter, por el planeta de Júpiter, que es el planeta de la expansión. Así que ya vamos viendo que va a ser una luna llena muy expansiva que va a afectar un montón. A nivel numerológico, si sumas la fecha del día, el mes y el año y lo reduces nos da 8. A nivel numerológico el 8 también es la expansión, el infinito y la abundancia. Esta luna llena va a ser más poderosa de lo habitual. ¿Por qué? Porque es una luna llena en Aries. Aries es fuego y insufla esta energética de radiación a la luna llena. Esta luna llena va a ser muy poderosa y quiero que te prepares muy mucho. Estoy segura de que ya está sintiendo sus energías. De hecho, se van a sentir semanas antes y semanas después. Y además es una luna llena que será en plena temporada de eclipses. Casi nada. ¿Aries qué es? Aries es fuego, es lucha, es guerra, es acción. Con lo cual estas energías van a estar impresas a nivel colectivo. Además, esta luna llena se da en el grado 24-25 de Aries. Si sabes de astrología, te recomiendo muchísimo que mires en tu carta natal exactamente en qué casa cae esta lunación. Y si no sabes verlo, no te preocupes. Tengo preparado para ti un vídeo y un PDF totalmente gratuito para que puedas ver en qué casa te cae y cómo te va a afectar más concretamente a ti esta lunación. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Y también tienes ya subida mi tirada de tarot para esta luna llena que te va a ayudar un montón a obtener aún mayor claridad. Esta luna llena tiene un montón de aspectos de los que te voy a hablar a continuación. Pero antes, quiero llevarte a la esencia de lo que es una luna llena. Una luna llena es la culminación de todo lo sembrado y toda la energía puesta durante seis meses. Porque la luna llena es la culminación de una luna nueva. Si vamos a la luna nueva de Aries, ¿qué tenemos? Un eclipse de sol. La luna nueva que está dando a luz esta luna llena se formó en un eclipse de sol. Un eclipse muy poderoso, el eclipse del 8 de abril. Así que te invito, además de mirar en qué casa de tu carta natal cae esta luna llena en Aries, también reflexionar en qué estabas a principios de abril. Sobre todo cercano al día 8 de abril. Porque hay algo ahí que está dando a luz, algo que se está transformando, algo que está muriendo para renacer algo nuevo, algo muy poderoso. Y es importante que reflexiones, porque si bien esta luna nos va a pegar a todas y a todos, a cada persona nos afecta de una forma muy singular. Y cuanto más información tienes, más capacidad de surfear lo que venga e incluso, gugué, usar las olas a tu favor. A nivel de aspectos, vamos a ver qué aspectos tiene esta luna llena en Aries del 17 de octubre. Hace una T cuadrada que a nivel de astrología mundial no es muy buena señal. Mi amor, ya sabes que a mí no me gusta nada hacer astrología futurista y decir qué es lo que va a suceder. No me gusta para nada hacer... Bueno, pero a nivel energético las cosas van a estar muy, pero que muy movidas a nivel mundial. Conflictos se van a agravar y va a estar la cosa difícil. Difícil. Protégete mucho de todas esas influencias externas. De acuerdo, no permitas que entre en ti esa vibración que se va a generar y que van a querer también generarnos. Bueno, eso ya te voy a hablar más en profundidad cuando pasemos a los consejos. En esta T cuadrada, ¿quién está involucrado? Está Marte, que Marte es el regente de Aries. O sea, si ya tenemos energía ariana de lucha, de acción, de... Encima Marte está implicado. Y no solo Marte. No, ¿para qué más? Hay que unir más a la fiesta, ¿sí? Tenemos también a Plutón. Plutón es ese volcán que explota. A mí me gusta mucho el libro del Principito. Es uno de los libros favoritos de mi mamá y me lo ha leído mucho. Y el Principito tiene un volcán que tiene que limpiar, ¿verdad? En su planeta, porque si no explota y hay que hacer limpieza continua. Pues bien, Plutón es esto. Es aquello que no has mirado, aquello que no has limpiado, aquello que no has trascendido. Va a venir de visita y... Entonces, vemos el conflicto, la guerra, la acción, el fuego, unida a Plutón, que es hacer consciente el inconsciente, salen las cosas ocultas. Y también, para añadir más en la fiesta, tenemos a Quirón. Quirón va a estar en conjunción con la Luna. ¿Quirón qué es? Quirón es la piedra en el zapato, como dice mi querido José Millán. Es eso que quieres sanar o que necesitas sanar y que una vez trasciendes, te sirve para guiar y ayudar a otros. Pero que siempre de alguna forma está presente. Como que lo sanas, pero te sigue doliendo. Esta Luna llena de Naries va a traer situaciones, puede traer. Vamos a ser también como, ¿no? No crear profecías autocumplidas, pero a nivel energético la cosa está compleja. Puede traerte situaciones de conflicto a nivel vincular, porque no hay que olvidar que estamos, el Sol está en libre, estamos en temporada libre, ¿ok? Entonces, esta Luna llena de Naries es como un llamado a ser individual dentro del colectivo. Si te sueles perder en la pareja, en tus vínculos de amistad, con tu familia, si eres una persona que das demasiado, que te pierdes en el otro, esta Luna llena te va a poner las pilas, te va a decir, eh, ch, 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 vuelve a ti, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Hacia dónde quieres ir tú? No te pierdas en el camino de los otros. Lo importante es que mantengas tu dirección, que vayas hacia lo que desees. Que des siempre que el otro también te esté dando y no perderte en el mundo del otro, ¿sí? Aries es el recordatorio de la importancia de mantener tu autenticidad dentro del vínculo, dentro de la manada, dentro del colectivo. Entonces va a haber ahí como energéticamente puede haber alguna situación difícil con tu pareja o con personas con las que te vinculas mucho, que amas, eso puede suceder. Y otra cosa que también es probable que pase es que ciertas heridas de tu infancia, cosas que quizás no hayas trabajado todavía o cosas que has trabajado, pero todavía hay un nuevo nivel de sanación disponible para ti, broten, salgan a la luz, ¿no? Porque tenemos aquí Marte, Plutón y Quirón, entonces es como que chum, 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 ¿sí? Todo sale. Es muy importante, amor, en el tema de los vínculos, si tienes algún conflicto, antes de caer en el rol de víctima o señalar al otro, ya sabes esto de cuando señalas a una persona hay un dedo, bueno, dos que señalan al otro y hay tres que miran hacia ti, ¿no? Es como, ok, hacer una reflexión de este conflicto, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué hay en mí a encarnar, a transformar, qué límite no estoy poniendo o qué estoy provocando en la dinámica para que X cosas se den? Esto no significa caer en culparte, ni mucho menos, ¿vale? Esto de la ley del espejo hay que tomarlo siempre. La ley del espejo a mí me encanta, pero hay que tener cuidado con ella, porque si no es como, no, todo lo que te pasa es cosa tuya. Bueno, hay gente que hace cosas mal y hay que poner límites, pero es cierto que esas situaciones a veces se dan porque lo que te traen es el aprendizaje de poner límites o ver por qué estás tú promoviendo de forma inconsciente ciertas situaciones. No siempre, ok, voy a subrayar, la ley del espejo no es aplicable a todos los casos, pero sí a muchas situaciones, sobre todo en no vincular, en la pareja, entonces ahí hacer un trabajo, ¿no? ¿En qué momento os estoy dejando salir mi niña herida, mi niño herido y en el fondo lo que tengo que hacerme es responsable de algo, un trauma infantil, algo que tengo que sanar? Esta temporada es buenísima para hacer terapia. Si hay situaciones que se presentan, toma nota de todo y luego llévala a psicoterapia. Hacer trabajo también de regresión a vidas pasadas, canalizaciones, todo lo que sea soltar, 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 te va a venir súper bien. Y ya con esta introducción pasamos directamente a los consejos. Marte va a estar muy implicado. Marte lo que va a hacer es activar el enfado, la ira, la mecha corta. Entonces, mi recomendación, cardio, cardio, cardio y después más cardio. Hoy justo he estado con la astróloga del equipo y le decía esto. Lo que me he propuesto es hacer 5 días a la semana de cardio para trascender este mes de octubre y esta luna llena porque, madre mía, lo que vamos a necesitar sacar, me decía ella, tal cual, tal cual, tal cual. Por cierto, si deseas hacerte una carta natal o revolución solar, abajo te dejo el enlace para que puedas hacerte la carta con la astróloga de mi equipo. Entonces, para manejar la energía de Marte, haz un montón de deporte. Y no deporte, o sea, el yoga está bien, yo también he hecho yoga un montón, pero el yoga al final es, no, lo que vas a necesitar es como, tengo aquí una energía, un fuego, un no sé qué yo, un monstruo, un dragón que me está sacando fuego por la boca. O sea, ok, para no quemar a otra persona con tu fuego, canaliza. Es súper importante hacerte responsable de tu Marte. Y yo tengo Marte en casa 1, conjunción a Saturno, o sea, en Escorpio. Sé de lo que, si estás diciendo, sí, yo tengo un fuego interno o potente, sé de lo que me hablas y se puede usar a tu favor. O sea, como activarlo para poner límites, para estar en tu guerrera de la luz, pero para ello, para que no te lleve por el camino oscuro, es importantísimo que lo canalices. Y para mí, meditar está muy bien, o sea, hola, medito todos los días, ¿vale? Pero para esta energía de Marte lo que hay que hacer es liberarla. Cardio, artes marciales, boxeo, cualquier cosa que te ayude a sudar, a sacar la rabia, o sea, buenísimo. Si hay alguna situación durante este mes de octubre, sobre todo siete días antes, después de la luna llena, si hay conflicto y hay mucha ira, coge un cojín y golpea, grita. Cuando conduces, abre la ventana y grita. Canta, 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 y va súper alto. Importante que saques, 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 saques. Algo que viene muy bien también, cartas de ira. Escribe sin juicio, sin represión, con palabrotas, con todo lo que te salga. Escribe, 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 hasta que ya digas, es que ya no me puedo quejar ni sacar más enfado. Ya estoy saciada de... Ya lo he soltado todo, ¿ok? Ahí coges el papel, lo cortas en trozo y lo tiras, ¿sí? Importante, manejar la energía de Marte. ¿Qué hacemos con Quirón? Importante revisarnos. Si normalmente haces terapia, te recomiendo que cojas una cita con tu terapeuta, con tu psicóloga, con tu... Porque van a estar las cosas removidas y van a ser una oportunidad buenísima para que trabajes eso. Te anima a que cuando haya algún conflicto, alguna situación que te conecte con la tristeza, con el revoltijo emocional, que antes de entrar en ese problema, que digas, ok, ¿qué parte de mí, pasada, se está sintiendo dolida, atacada, menospreciada, está conectando con una herida de abandono? Porque se van a activar esas heridas. Así es importante que seamos conscientes y que en vez de caer en el juego, de dejarnos llevar por ello, veamos en esa situación una oportunidad de sanar, de entrar más profundo en el proceso de la sanación. ¿Qué hacer con Plutón? Mi amor, solo queda una cosa. Abrirte al cambio. Fluir con el cambio. Fluir con la intensidad. No aferrarte. Plutón viene, es la torre. Viene a... Sí, como todo lo que tenías aquí bien ordenadito, catapún. Y puede que las cosas que tenías ordenadas, de pronto se desordenen de una forma muy violenta, muy inesperada. Si tú te aferras y no, porque las cosas no tenían que ser así, porque... Este es momento de conectar con la fe, con Dios, con la divinidad, conectar con tus guías espirituales y en todo momento, en toda situación preguntarte ¿qué aprendizaje puedo sacar de esto? ¿Qué es lo que la vida está intentando enseñarme, mostrarme a través de esta situación? Y confiar. Quiero... Aquí y ahora, en este momento, quiero que pienses en algún momento difícil en tu vida. Lo tienes, ¿verdad? Ok. Si bien ha sido un momento muy complejo, muy difícil, muy duro, y eso es innegable, estoy segura que gracias a esa situación ya no eres la persona que eras. Ahora eres una persona con mucha más sabiduría y esa situación, si bien ha sido durísima, te ha traído muchos regalos. Entonces, cuando estés en contracción, cuando estés pasando, ya has pasado el aro de fuego con este eclipse del 2 de octubre, ahora se viene esta luna llena del 17 de octubre a traerte como más... Cuando haya terremoto, quiero que pienses esto. ¿Sí? De esto voy a salir más fuerte, más sabia, y esto va a traer una mayor expansión. Todo lo que está cayendo es, por mi más alto bien, aunque aquí y ahora, no soy capaz de sentirlo, obviamente. ¿Sí? Para mí, a la hora de atravesar, atravesar, atravesar esta situación, lo más clave de todo va a ser enraizarte en Dios. En la fe, en aquello en lo que tú creas, sientas. Conexión con la naturaleza, con Gaia, en la Deidad, o en lo que tú creas. Sí, pero aferrarte mucho, porque va a haber mucha oscuridad. Y esto me lleva a todo el tema mundial. Esta carta pinta feo a nivel mundial. ¿Ok? Esto no quiero ser nuestro Adamus, esto no significa que se vaya a acabar el mundo, ni mucho menos, pero sí que van a estar las cosas tensas, los conflictos bélicos van a aumentar, las tensiones, nuevas situaciones, heavy se van a activar, entonces. Aquí sale, además de psicóloga sanitaria, me formé como psicóloga social, y siempre hago un análisis muy crítico de las situaciones. Hay un interés en que tú vibres bajo. Cuando tú estás en miedo, y tú ya lo sabes, eres muy manipulable. Y a ciertos poderosos les interesa que vibres en miedo, porque así vas a ser mucho más manipulable, vas a ser una marioneta. Entonces, este mes, en este mes va a haber noticias, va a haber situaciones, va a haber que van a elevar la vibración del miedo a nivel mundial. Es muy importante, mi amor, que seas una guerrera, un guerrero de la luz. Está bien tener los titulares, si quieres, pero no caigas en leer periódicos, ver noticieros, y estar ahí con esa dinámica de más, 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 porque vas a bajar muchísimo la vibración, que es lo que quieres, entonces, mi recomendación es que no veas las noticias, no leas los periódicos, te protejas, algo que yo decía mucho en consulta, en terapia, cuando venía alguien altamente sensible, súper empático, que lo pasaba fatal con los medios de comunicación, con las noticias, que este ha sido mi caso, yo leía real tres periódicos todos los días, hace años, y yo les decía, que cambia que tú estés informado a ese nivel, o sea, una cosa es que no sepas lo que pasa por el mundo, vale, pero, ¿de qué sirve que te sobre informes? si lo único que hace es bajarte la vibración, bajarte el estado de ánimo, y realmente no está en tu poder cambiar nada, entonces, importantísimo esto, ¿vale? mi recomendación es que durante este mes switch off, lances la televisión por la ventana y pases de toda esa manipulación, ¿sí? es súper importante, mi amor, que vibres en amor, que vibres alto, que hagas cosas que te conecten con una alta vibración, además del deporte para sacar, la terapia, tú, 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 que hagas cosas que te hacen feliz, bailar, escribir, quedar con personas que amas, hacer cosas divertidas, conectar mucho con la naturaleza, todo esto y todo lo que a ti te guste ahora es clave para mantenerte en la vibración y recuerda, al igual que tú vas a estar pasando por momentos de contracción, las personas de tu entorno también van a estar movidas emocionalmente, te recomiendo mucho que si hay alguna situación de conflicto, algo que te enfada, algo que respires tres veces, vuelvas a ti y recuerdes que la otra persona está en su batalla, eso no justifica actitudes y por supuesto hay que poner límites, pero recuerda desde el amor, si con tu pareja, si con tu amiga, si con un familiar pasas por una situación de conflicto, recuerda que el amor es siempre es siempre el camino, así es como vas a crear puentes, desde la vulnerabilidad y desde el amor, esto es mega super importante, y por último reforzar uno de los mensajes que te he dado ya, ante todo este caos externo hay algo que siempre está, que es este estar tú para ti, hay un libro hermoso que te recomiendo que es El hombre en busca del sentido y ahí se ve esto, ¿no? En una situación totalmente terrorífica hay algo que nos da luz, que es la luz del espíritu, esa antorcha que a nivel simbólico en el inconsciente colectivo la antorcha habla de ese fuego del corazón, de esa luz, de esa luz que es un símbolo de la luz de Dios que habita en todas y todos nosotros porque somos parte de Dios de la divinidad del universo llámalo X entonces conecta con eso cualquier actividad tocar música bailar pasear escuchando un podcast eso que a ti te conecte con el flow y despierte tu fuego ahora más que nunca prácticalo porque es momento de entrar en contacto con lo divino y confiar y aferrarte a la fe y a la esperanza vamos todas y todos a vibrar en amor te recuerdo que abajo tienes la lectura de tarot en la que explore en profundidad cómo van a estar las energías para ti y antes de acabar decirte que tengo una super noticia mi certificación en tarot y oráculo terapéutico ha abierto sus puertas y de hecho el día de nuestro primer vivo nuestro primer directo tú y yo dentro de la certificación va a ser el mismo 17 de octubre en esta luna llena aquí yo descargo cuando y luego miro el calendario y siempre se dan en momentos mágicos así que bueno muy hermoso que nos adentremos en el mundo de los símbolos en el mundo de los arquetipos de la magia de poner el tarot y los oráculos al servicio terapéutico justo que nuestro primer vivo sea en este momento energético tan poderoso muchas gracias amada amado por este tiempo compartido ha sido un super placer abajo te dejo también el pdf para que veas en qué casa de tu carta natal cae esta luna llena para que tengas más info y también te dejo el contacto de la astróloga del equipo y ser psicóloga para que puedas hacerte una carta natal o una revolución solar con ella te envío un abrazo enorme y recuerda mi amor vibramos en amor